Esta era la cara de Guardiola sin De Bruyne en el campo y con su equipo perdiendo dos goles a uno contra el Newcastle. Y esta era la cara del mismo Guardiola media hora después tras un recital de De Bruyne que protagonizó la remontada del Manchester City en el regreso del Belga a la Premier League. Kevin De Bruyne ingresaba al minuto 66 cuando su equipo perdía dos goles a uno. La cosa estaba complicada para el equipo de Guardiola que necesitaba ganar sí o sí para pelear en lo alto de la tabla. Con el ingreso de De Bruyne la situación cambió por completo para el City. En menos de 10 minutos marcó el empate y en los minutos finales se mandó una tremenda asistencia para el gol de Bob que significó el definitivo para sumar tres puntos. Un recital de fútbol fue lo que dio De Bruyne en esta jornada de Premier y que terminó con Guardiola completamente rendido. Tras el final del partido el técnico buscaba a su jugador estrella para darle un interminable abrazo. Guardiola reconociendo el mérito de su jugador que tanto ha extrañado por la lesión que sufrió. Finalmente el técnico catalán tiene a uno de sus mayores aliados en el campo. De Bruyne es puro fútbol y en esta jornada lo ha vuelto a demostrar.